A parte de la herida del pecho, veo varios cortes, aparentemente puñaladas. ¿Dónde la revieron por última vez? A la salida del pueblo. ¿Saben por qué sus hijas querían irse? Mis hijas no se querían ir a ningún lado. ¿Alguien quisiera hacerle daño? Me gustaría que lo llevasen con la mayor discreción y que lo soluciones lo antes posible. Yo no quiero ser un héroe. Yo te voy a sacarle dinero a putas y a bares. ¿Y qué más has escuchado? ¿No te parece suficiente? Muy bien, pero largo, 16 años. ¿Así es como a usted le gusta? ¡Puta madre! De tonterías, Marina. ¿Quién es el hombre de sombrero? No sé de qué me hablas, no lo sé. Ni le acabo lo que sea. Tengo un virgen aquí. No lo tiene literatura. La Guardia Civil está metida en todo. Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. Sí que lo sé, como en todas partes. Yo solo quiero resolver esta casa, no quiero que nos aparten. ¿De qué parte estás? ¿Tú también estás con ellos? No lo sabes nada. ¡Nada! 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 Gracias por ver el video.